Música En todas las ferias hay un perro loco. ¿Te puedo comer la cara? ¿Crees que se está buscando aquí? ¿Te puedo comer? ¿Puedo comer? ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Mamá! 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 ¡Ya está! Es que si no me salta el copyright con la música... ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!